Algo más Nosotros teníamos una avenida paralizada en Nueva York Y de pronto llegan cinco chicos puertorriqueños rompiendo con todo ese estereotipo cantando español Y tú dices, oh Dios mío, estos niños son como yo Es una sensación de pride Y eso fue tan magico Hay muchas cosas buenas que salieron de Nueva York Pero es un precio para pagar por esa magia No nos estuvimos muy preparados para lo que realmente iba a ser No había interés en protegerse Nos sentimos vulnerables Recuerdo estar en Brasil y encontrarme en una sala de estos viejos hombres Me preguntando si ya me gustan sex ¿Qué hacía Customs con ti? ¿Cuántas drogas? Pero nunca hacemos eso Empecé a dar sangre Puedo morir Si me costó mi vida Me gustaría no ser famoso y vivir Menudo fue una cosa hermosa Que salió de una situación tan hermosa Sex, drogas y rock and roll, eso es lo que fue Menudo abrió la posibilidad de que esto es algo que podemos aspirar a La historia de Menudo Vivirán forever Regresa Claridad Menudo maníacas Estas son las vías de comunicación Así pueden hacerlo a través de www.radiopoplatina.com.ar A través del Whatsapp Más 54 911 38 05 29 94 Por el Instagram Por el Instagram Por el Instagram Por el Instagram del programa Arroba radio guión bajo manía guión bajo Menudo en D.O. O por el Whatsapp Más 507 68 82 96 71 Así que a mandar mensajitos Y a seguir pidiendo temas de nuestra banda icónica Menudo Vamos a ver Vamos a ver Mírame, no tengo más palabras que decir Sé que me equivoqué, no piensas que te quise lastimar Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches No puedo más seguir a mí, perdido estoy sin ti Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Radio Manía Menudo Especial Biografías, hoy dedicada a Ángelo, Ángelo García Ahí lo estamos escuchando desde el fondo, porque la cortina Dedicado hoy, su biografía especial Que las voy a mandar al frente, a la producción Porque hoy día hay biografías y la biografía no apareció No me mandaron la biografía A ver, las voy a mandar al frente Mandamos un saludo enorme a la producción ya que está No, ¿sabes qué? No le voy a saludar A lo mejor sí La producción Silvia Lencina, a Adriana Matus Adriana Molina, Patito Rivaldi A Liri Tojo Al Joven Classic también vamos a saludarlo A Isa de Puerto Rico, a Marixa, a Marli Ay, ¿cuántos son? A nuestra reina Menuda Celia A Jorge Nuestro querido y amigo Jorge Que lo queremos tanto A Jorge de Ecuador, por supuesto Estamos hablando de Jorge de Ecuador Nuestro querido amigo también, Jorge Este sí Este sí es un amigo, ¿eh? Que está en todas En todas está Jorge González De Liniers Le mandamos un fuerte abrazo a mi amigo Jorge González De Liniers A nuestra querida Brisa ¿Quién más me falta? Ah, pará Falta alguien más Bueno, ya me voy a acordar Vamos a saludar a la co-conductora estrella del día de hoy A nuestra querida Graciela Brancatelli Está muda Graciela Brancatelli Viste que estos problemitas técnicos pasan Ah, ahí viene Ahí está Ahora sí Ah, ¿me escuchan? Está el técnico siempre a la vista Bueno, buenas noches Buenas noches Ale, Patito Sí, estas cosas siempre pasan Eh, Gonsi Eh, a todas las chicas menudas Menudos Todas a Latinoamérica Que andan Escuchando la radio A esta hora Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Está bien Todo bien Con un poco de frío Pero bien Con la estufita acá Un ratito al lado Ah, está bien Perfecto Acá yo estoy pidiendo con la producción Porque dice que me mandó La biografía hace días Y vos te pensás Que yo no me acuerdo Lo que comí ayer Me voy a imaginar Lo que pasó hace días Lo perdiste entre todos los mensajes Quedó perdida A mí se me pierden los mensajes Es en serio Pero es en serio Se me pierden los mensajes Es más Tengo amigos míos Que me dicen Contestame Y está perdido por ahí Por los chats De Entre los chats de la radio Y todo lo demás Lo tengo perdido por ahí Sí Andá buscando después Claro Y qué sé yo Se me pierde Todo Así que bueno Si lo tiene la producción Por favor Eliana Reenviámelo Porque no sé Donde cuerno puede estar el audio Debe andar por ahí perdido Pero para mí no me lo pasó Mentira Para que quede bien Se olvidaron y va Sí, sí Es más Yo vi el mensaje que puso Que ya tenía la biografía Que fue cuando yo la anuncié El viernes pasado Pero no sé si Bueno Pásamela de nuevo Eliana No me compliques la vida No me compliques la vida Que ya Mirá Se vienen cambios En el programa Para mí que van a cambiar A los conductores Así que fue un gusto Así que fue un gusto Por las co-conductores No sabés No, no sé Por las dudas Yo me despido Bueno Nos despedimos nosotros también Fue el último programa Por hoy Claro Por las dudas Por las dudas Sí, uno nunca sabe Sí, no Nunca sabe Pero yo sé que no es la producción La producción en este caso No tiene nada que ver Alguien se puede haber quejado ¿Por? No tengo idea todavía Estoy igual que vos No me digas que se empezaron a quejar Que ahora que estamos pasando demasiada música Y poca charla Porque todo se sabe ¿Viste? Porque primero era mucha charla Y poca canción Ahora se van a quejar Seguramente porque hay muchas canciones Y poca charla Como la gata flora Debe ser alguna argentina Porque a la argentina Nada le viene bien Somos como las gatas flora Porque esas Las que se quejaron de eso No eran argentinas justamente No eran las fuertes Somos una caja de quejas Más que Radio Manía A menudo vamos a llamar Radio Manía me quejo Sabés toda la lluvia de quejas Tendríamos Claro Dios mío Bueno, vamos a arrancar con el programa Querida Graciela Sí, vamos a arrancar Hasta que me llegue la biografía Porque no sé dónde está la biografía Ahora la voy a buscar igual Bueno Y después venemos cuáles son los cambios Espero que sean buenos Sí Es que no sé todavía yo Por eso Lanzaron la Tiraron la piedra Y escondieron la mano Porque dijeron Che, hay cambios Y no dijeron Cuáles cambios No dijeron nada Justo a mí me vas a decir Hay cambios Y después no me decís nada Justo a mí Bueno, esperemos que sean buenos ¿No? Sean buenos Sí, esperemos que sí Esperemos Bueno Vamos a los temas Vamos a pedir Un tema que pidió Lunerita No que no Por menudo Sí Y Silvana pidió Quiero más de ti Digamos, la elegí yo Porque no sabía qué elegir Las canciones que elegía Ya la habíamos pasado ayer Ay, que estará Pará Bueno Eh Muy bien No que no También la pedí a Eugenia Eugenia Morales No está querida a Euge Ah, bueno Eh ¿Quién me llama? ¿No veo que estoy en programa? ¿Quién me llama? Dios mí Ya me parezco a Aldo Pobre Teo Está volvía loca Y sí Ahora ya entiendo Por qué se quejaba tanto a Aldo Yo decía No, pero dejála Pobrecita Bueno, vamos a pasarle Una canción A Elvira Coro Que no sé dónde andrá A ver Eh Ah, pues yo tengo que decir Lo mío, ¿no? Sí, sí Habías dicho que Eugenia Morales Había pedido la misma De Lunerita No que no Sí, no que no Y Isa de Puerto Rico Había pedido tú y yo Tú y yo Tú y yo Eh Y Elvira Coro Cualquier canción de Fernando Como solista Así que le vamos a pasar La de Lotería No Ok Ok Sí Muy bien Perfecto Entonces ¿Querés que le repita? Vale Porque así Vamos Chequeando Bueno Eh Isa de Puerto Rico Pedía tú y yo Tú y yo Sí Eugenia Morales Junto a Lunerita Pedían No que no Ajá Elvira Coro Cualquier canción de Fernando Como solista Le vamos a pasar Lotería Porque así me dijo la producción Que hay que escuchar Lotería Y la Pitufina Pedía Quiero más de ti Exacto Muy bien Hoy estaba como loca La Pitufina A la mañana Yo te digo Sí Me contó Me contó Yo fui para allá Temprano Para Claro De Susy A trabajar Pero me fui un rato antes Justamente Y me estuvo Contando Que se Moría de la risa Hoy O que se divirtió Fue terrible Viste Te das cuenta ¿No? Bueno Sí Sí Bueno Vamos a las canciones Querida Graciela Bueno Vamos Ahorita No más No más No más Sé que buscas la vida Que es muy dura La esquina Que es febril La mirada De ese gato Que paga Su gata Sé que en casa Ya nada Que cambió La jugada Que ahora todo Es asfalto Y que quemas Tu vida Por lo alto Sé que buscas Trabajo Niña Pero está muy difícil La cosa Puede ser que un día De estos Confíes en mí Nanda No está todo perdido ¿Dónde queda este amigo que daría la vida por hacer que ganaras la partida? Este mundo es de locos, hay que andar poco a poco, descubriendo el engaño y mirando que no te hagan dado. Sé que buscas trabajo, niña, pero está muy difícil la cosa. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, la vida es una lotería. No llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, la vida es una lotería. No llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, la vida es una lotería. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, no llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. No llores más, mira que puedo hacer locuras por ti. Loco, poco a poco por ti, hablo solamente de ti. Solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices que no quieres seguir, juegas a no hacerte olvidar. Sabes lo importante que es todo lo que venga de ti. No, que no, que no, quisiera verte no, que no, que no, más tarde ahora no. Que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura basta no. Mira que no, tu perfume está aquí. No, que no, que no, que no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura basta no. No, que no, que no, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quiero y es un no. No, que no, que no, que no, que no, que no, no aguanto esta tortura basta no. No, que no, que no, que no, que no, que no, que no, más tarde ahora no. No, que no, que no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura basta no. No, que no, que no, te quiero pero no, que no, que no, te quiero y es un no, que no, que no, que no, te negas es que no, que no, no aguanto esta tortura basta no. Que no, que no, quisiera verte no, que no, que no, matarte. Siénteme, tómame, bésame con pasión. Esta vez te cambiaré toda la ley por amor. Estaré junto a ti, te amo por siempre y para siempre. Y hoy te reto a sentir. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, ven junto a ti. No quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, acércate a mí. No quiero más de ti. Tú posees la atracción y el poder de seducción. Pero olvidas algo de valor y es la entrega por amor. Estaré junto a ti, te amo por siempre y para siempre. Y hoy te quiero decir. Tú por mí, yo por ti. Muy suavemente y intensamente. Y hoy te reto a sentir. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, ven junto a mí. Hoy quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, acércate a mí. Hoy quiero más. Ven, ya no aguantas más y vas rompiendo los misterios del tracer. Los misterios del tracer. Ven, ven y abrázame muy fuerte y no me cansaré de amarte. Anda, ven y siénteme así. Ven, si miras así, no respondo de mí. No quiero mucho más de ti. Ven, si miras así, no respondo de mí. No quiero mucho más de ti. Siénteme así. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, ven junto a mí. Hoy quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, hoy quiero más de ti. Ven, si miras así, no respondo the day, sí. Ven, si miras así, no respondo de mi amor y no daría. Ven, es tu amor y no podría. Ven, nunca me das lo más doce. Ven, si miras así, si miras así, ven. Ven junto a ti. Ves, hoy quiero más de ti. De mi Hoy quiero más de ti Ven Hoy quiero más de ti Ven Ven Hoy quiero más Ven Si miras así Ven Ven junto a mi Hoy quiero más Gracias por ver el video 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 Muy bien Gracias por ver el video 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 ¡Veispe! Gracias por ver el video Tanto de llamada mía He seguido en silencio desde mi ventana Te voy amando lentamente en mi fantasía Cuando aún tú no sabías que yo existía Nada importa más que tú, bella amada mía Nada existe si no estás, mi querida mía Nada más te puedo pedir, bella amada mía Nada como tu amor, mi querida amiga Bella amada mía, mi querida amiga Gracias por quererme tanto, bella amada mía Nunca imaginé que tú serías mi alegría Me enamoré de ti enseguida desde el fin de día Y seguro eres la misma que amé en otra vida Nada importa más que tú, bella amada mía Nada existe si no estás, mi querida amiga Nada más te puedo pedir, bella amada mía Nada como tu amor, mi querida amiga Bella amada mía, mi querida amiga Nada más te puedo pedir, bella amada mía Te puedo pedir, bella amada mía Y glory entonces cinclaque Te puedo pedir, bella amada mía La chama de vivir me ¡Gracias por ver el video! 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 Pide claridad de menudo Bueno Ahí es cuando nos Nos bloquean el programa ¿Sabías que con claridad Nos bloquean el programa? ¿Por qué? Por los derechos El programa de ayer El programa de anoche está bloqueado Por claridad Ah, Lili me Lili me dijo que no se pudo Escucharla otra vez Dice, no sé por qué Porque yo dije, fue por el ¿Cómo se llama? Cuando ella hizo la biografía De Ricky Martin Bueno, ahí fue bloqueado por canciones de Ricky Martin Pero ¿Qué mal? ¿Viste? No, está con todo El señor YouTube Estamos todos locos ¿No se tendrían que censurar a todas Las radios Porque pasan Los temas de todos los artistas Y pero viste que No sé cómo será Porque tienen que pagar ¿Viste? Aparte Aparte Les venden los derechos Como para pasarle las canciones Todo un quilombo Ah, va Ay, Dios Eh Paraguay, Leonor me había dicho Ah, fui hecho por amor ¿Puedo pido otra mamá? Bueno, entonces Pedimos otra Lisa pide otra rápido Por amor Por amor Lo hubieras estado hoy Que lo mire dentro de unas horas Porque mucho más horas No le van a dar Claro, exacto Claro Eh Bueno Yo por mi parte Tengo a la señora Mazó Que nos pedía Inevitable De su marido Sí Arely Que nos pedía Quiero rock Y Nada más Ah, bueno Ajá Bueno Mande A la vuelta del juego Bueno Vamos Gonzalito Nada más Muy bien Queda habilitado El número de Whatsapp De la radio 1138 05 2994 Para que te comuniques Con nosotros Y juegues Al juego Del rompecabezas Esperamos ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Ya lo ves, me entrego como soy, a cambio del amor, interminable. Tómame, y acepta cuanto doy, que el resto sea hoy, inevitable, ya lo ves. Me entrego como soy, a cambio del amor, interminable. Tómame, y acepta cuanto doy. Tómame. 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 La radio es para mí, el rocídeo es el pelín. La radio es la cara de rock, con ellos todo es mucho mejor. Estoy todo el día escuchando la radio, busco ese emisora que me da rock and roll. No quiero mantequilla ni canciones de amor. Quiero rock, rock que te quiva, quiero rock. 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 ¡Uh! 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 Yo siempre bailo en rojo, la chica que salta por encima de mí Y ando a mi alrededor, el consumador, siento que mi cuerpo se va Susumbador, baila de freestyle, susumbador, mi sonrisa Susumbador, baila de freestyle mi amor Susumbador, eso también, dame tu amor Susumbador, ritmo de rock Susumbador, susumbador, también, dame tu amor sin parar Gracias 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 la razón ella es solo soledad y silencio no más regresa a claridad olvides esta habitud ven, ven 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 El otoño fue llenando y me fue quitando tu calor. Tus caricias me negaron. Claridad, por la versión menudo, pedido por Brisa. La señora de Mazó pidió invitable. Y sí, me faltó el otro, el último. No la noto. Quiero rock. Quiero rock. Muy bien. Por menudo. Por supuesto. Bueno, tenemos en línea a la concursante de la noche para el rompecabezas. Ay, qué bueno. A ver si la atino. Ahí está. Nuestra querida amiga Arely de México. ¿Qué tal, Arely? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Estamos vivos. Qué bueno. Saludos, Graciela. Hola, Arely. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Graciela. Me da mucho gusto que estés otra vez en el programa. Gracias. Otra no le queda. Bueno. Sí, de nada. Sí. Bueno, querida Arely, vamos a jugar. ¿Estás viendo en YouTube o no? No, lo que pasa es que se me ocurrió marcar nomás así. No, es que no pude ver el enlace en vivo. Ah, bueno. Lo estaba buscando y no. No, no te preocupes. Pero así le atino a ver. Bueno, no te preocupes. Igual yo cuando se contestas bien, te envío la imagen por WhatsApp, como hice con Lili. Dale, pues. A ver si sí me la sé. Muy bien. Graciela, vos seguime en YouTube porque no estoy viendo en este momento YouTube. Todavía no se va a ver, pero te aviso cuando ponga la imagen. Sí, sí. Muy bien. Bueno, querida Arely de México. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios. Sí, ¿verdad? Muy bien. Estoy nerviosa, a ver qué pasa. Ya está siendo compartida la imagen. Me avisas, Graciela, cuando se vea. Vale, yo te lo digo. Muy bien. Mientras tanto, Arely, necesito que me digas un número del 1 al 12, pero no podés decir el 6 y 12, porque ya fueron elegidos. Perdón, 6, 11 y 12 ya fueron elegidos. ¿Sería el 8? Muy bien, el 8. ¿Se ve la imagen? Sí. Sí. Ah, muy bien, perfecto. Pues la pregunta... No, no, no. La pregunta número 8, querida Arely, de México. Sí. Sí, sí, sí. Dice, ¿cuál fue el primer país que les abrió las puertas a menudo para ser conocidos mundialmente? Brasil. Arely, tu respuesta es... ¿Qué dicen las de YouTube? ¿Están arriesgando? Yo ya sé. Vos sabés. Yo lo sé. Yo lo sé. Hasta saqué la imagen, mirá. Con eso te digo todo. Ah, bueno. No, no, no. A ver, a ver. Vos sos natal, Puerto Rico. Vos dijiste que... Sí, dije Brasil. Brasil. Pero puedes... Ajá. Puto versito. No. Tu respuesta, Arely, tu Brasil, es incorrecta. Uy. La respuesta correcta era Venezuela. 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 Oh, qué lástima. Casi latinar. Ven, claridad. No era nada. No era nada. Bueno. Bueno, no te preocupes, Arely. Sí, mañana, si Dios quiere, capaz que podés compulsar nuevamente. Ah, está bien. Así que no te preocupes. Sí, a ver si me pasan el link, por favor, porque hoy quise buscarle y no. Bueno, tenés que seguir en YouTube. Suscribite a la página. Sí, por eso. Por eso ahí me metí, pero no. Suscribite al canal de YouTube y nos sigamos por ahí. Sí, me metí y no me apareció el enlace vivo. La otra vez sí, sí lo logré, pero esta vez no. Por suerte, lo estoy escuchando por la aplicación. Ah, igual para ver a Graciela y a mí, no te perdés nada. Bueno. No te perdés mucho. Bueno, gracias, Arely, por haber participado. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Hasta luego. Ahí está. Le corté. Me encanta cortarle a la gente. Se dieron cuenta, ¿no? Arranqué con Isa, arranqué con... No, perdón, arranqué con Lily, seguí con Isa. Ahora viene Arely. Bueno. ¿Vanías escrito vos? Para que yo no lo vi. ¿Eh? Ah, no puedo decirte, Graciela. Va contra mis principios. Pero yo sé que es él. Obviamente no lo voy a decir. Y bueno, y tenés que llamar. Mañana podrás llamar. Mañana, mañana, sábado. Mañana, mañana. Mañana, sábado. Bueno. Qué valor. Yo pensé que iba a adivinar. Sí. Y la pregunta no era tan difícil. Porque ya sabemos todo. Ya sabemos todo el mundo. Donde ellos fueron el primer país. Aparte se vio en el documental. Claro, pero hay que ver si lo vio. Hay que ver si ya lo vio, el documental. Claro, pero ya sé más o menos si sabía. Claro, yo no lo sabía. Hasta que vi el documental. Claro, bueno. Uno no. Mayormente eso es una de las cosas que se sabe. Claro. Ahí fue Venezuela. Después fueron otros países. Bueno. Qué valor. Qué difícil que está, ¿eh? Yo pensé que le iban a sacar el toque. Ah. Yo ya lo saqué. Bueno, pero no lo llamás. No. Y no. No, porque si no. Estoy en la radio y no puedo participar. Puedo participar, no. No lo veo. Bueno, chico, qué sé yo. Che, nos vamos a dar una vuelta por Instagram. Ajá. A ver, para. Vamos a parar la cortina musical. Porque ya veo que nos censuran también de ahí. A ver. ¿Qué tenemos en Instagram? Estaba para la historia. ¿Cuál te gusta más? ¿Tú fans? Porque tú tienes un montón de fans brasileras y mexicanas. Está rey. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te quedas? ¿Mexicanas o brasileños? Esa pregunta es bien, bien sacanada. Te dije que era maliciosa. Te lo dije. ¡Wow! No, no, no. No, 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 no. Yo no me voy a tirar al frente del boss así. Yo me voy a quedar neutro. Voy a tomar la quinta enmienda en esa. Me voy a contestar. Ah. Las brasileras son hermosas y fantásticas. Pero las mexicanas son calientes y bellas también. Así que. Y todas son. Y todas son. Y las puertorriqueñas. Bueno, pero las puertorriqueñas. Pero ¿y entonces? ¿En qué estamos? Bueno, pero ya ahí estamos hablando de otro nivel. Ahí estamos. Bueno. Estábamos viendo a Rey Acevedo en el vivo. Ah, no está Graciela. Ah, ahí estás. Bueno. Sí, escuché, escuché. Estábamos viendo a Roy. A Rey, perdón, a Rey Acevedo. Ah, pero sí. Sí, lo estoy viendo ahora. Sí, porque viene con delay. Ahí está, ahí salió. Bueno. Por eso la producción no está. Están ahí. Claro. Me dijeron que iban a estar ahí. Qué bárbaro. Las mandé a trabajar, ¿viste? Bueno, ustedes vayan a invadir el mundo. Estoy escuchando, ¿no? Estoy escuchando. Te va. Vayan y me... Vayan a hacer algo. Vayan a buscar. Trabajen un rato. Claro, vayan a buscar a Ray. A ver si está. Algún día se digna venir con nosotros. Al igual que... Va que todos. Ojalá tuviéramos a todos, ¿no? ¡Uh! Pero sabés la felicidad, ¿no? Claro. Pero bueno. Nosotras preguntaríamos... Te digo que te invadimos la radio. Claro, vos no sabés dónde queda. No. Pero uno, ¿viste? Cuando quiere saber las cosas. Te sabe. ¿Viste? Bueno. Acá me están diciendo en YouTube que volvamos a poner la imagen. No, chicos, ya está. No la voy a hacer tan fácil, tampoco. Qué malo que sos. Bueno, mañana sábado te cuento lo que tenemos. Por mi parte a las 10 de la mañana. La mañana del sábado con los mejores clásicos. A las 12 del mediodía llega Patito Rivaldi con su programa desde casa. A las 14, Radio Manía Menudo, tenemos el karaoke. Recuerden las canciones para mañana. Son Mi banda toca el rock, Quiero rock y La Chispa de la Vida. Recuerden que va a haber tres elegidas. ¿Tres eran o cuatro? No, tres. Tres elegidas. Tres. Tres. Van a haber tres ganadoras, recuerden, de un premio grosso. Las que ya participaron no pueden participar. Fabi, Tere, Vos, Arely y Lili. Ya, ya fui. No pueden participar. Ah, ¿qué será ese premio tan grosso? El premio es grosso, grosso en serio, eh. Así que, por favor. Sí, mediados de julio para saber qué es. Es más. ¿Quién es? Se va, es más, mirá, yo estuve aprovechando que la producción no está, entonces voy a hacer de las mías. Dale, dale, dale. Aprovechemos, aprovechemos que esto no está. Vale. Esto no está. El premio... Es grosso, eso sí. Es grosso. Se va a conocer el 7, jueves 7. No, perdón. El 4. El lunes 4, este lunes, se va a dar a conocer las ganadoras. Ah. Así que, sí o sí, chicas, métanle, eh. Y el 7, jueves 7, se va a conocer el premio. Ah. Yo ya me he dicho el Congo. Olvídate. Y el jueves 14... El jueves 14, ah. Lo van a recibir el premio. Ah, van a recibir el premio el jueves 14. El jueves 14 se recibe el premio, las tres ganadoras. El lunes 4 se conocen quiénes son esas tres ganadoras. Y mañana tienen la última oportunidad para participar del karaoke con mi banda Toca Rock, Quiero Rock y La Chispa de la Vida. Ajá. Así que, el premio es muy grosso, así que, por favor, chicas, yo les digo que no se queden afuera, porque después lo van a lamentar. Ay, Dios. Cada vez estoy más intrigada. Quiero que llegue el lunes. Encima le toca conducir a Lili. Sí, sí, va a estar conduciendo Lili. Ay, Dios. Así que, aprovechen, eh. Aprovechen, porque después no dirán que yo no les avisé. Ajá. Eh, mañana se hace entrega el diploma de la fan destacada de la semana. Las que ganaron con la imagen se cuenta a doble voto. ¿Eh? Con el ojito. Vos que le dijiste, no sé cómo eliminaste el ojito. No sé, de pedo eliminaste el ojo. Sí, no sé, fue automático. Vos dijiste, voy a mandar la imagen por YouTube. Y en el momento ahí me metí en el link que una de las chicas había mandado, pero tenía ahí al toque. Eh, justo cuando abrí, se me vio la imagen y ahí al toque, digamos, acerqué la mirada y dije, oh, rey. Ahí cerré el YouTube y me fui al chat. Así, toc, toc, toc. Te mandé audio porque era más rápido. Claro, yo recibí tu audio y dije, esta es Graciela, ya lo sacó. Por eso dije, la Graciela la habrá sacado. Porque yo sabía que era rey. Sí, dije, ya esta lo sacó, fíjate. ¿Cómo? Pienso que la imagen era más chiquita que la de los ojos, de la foto anterior. Sí, sí, era más chica. Ni yo la había visto. Acá tengo el celular y no la veía, tenía que hacer así. Claro. Y yo tenía la computadora, a pesar de la computadora, la vi chica, pero bueno. A comparación a la otra, era más chica porque le estaba enfocando un ojo solo. Claro. Pero yo a rey lo conozco de arriba para abajo, de abajo para arriba y de los costados. Claro. Hubo una vez, creo que la semana pasada, una imagen que Rubí dijo que era rey. Y no era rey. ¿Cómo Raymon? Raymon, dice. Bueno, no sé de qué está hablando Rubí está copeteada. Bueno, vamos a pasar, antes de despedirnos con las canciones, me quedan las dos pedidos de Leonor Velosa. ¿Y vos tenés ahí algún pedido? No, yo me, bueno, me pido para mí, el tema... Ah, vos no pediste. Por eso, me pido uno para mí, porque ya, ya sabemos que ya, ya estoy perdida, pero no importa. Nunca, nunca hay que decir nunca. Y no, a pesar de que las chicas pidieron hoy, pero hoy no sé qué pasó y entraron todas. Sí, no sé. Todas las canciones entraron, no me quedó ninguna colgada. Así que, le damos el gusto a, ¿cómo se llama? A Velosa, y yo pido un tema para mí, y... Fíjate, alguien, así vamos bajando los mensajes, así las chicas no se quedan desconformes. Claro. Bueno, yo, acá voy a, vamos a ver un video que nos mandó Rubí. Primero la vamos a escuchar hablar. Ahí, mamá. A ver, tenemos el... Hola, Rubí. Hola, Alex, ¿cómo estás? Todo bien, vos. Escuchame, este es el tema que yo te había pedido el otro día, que vos me pusiste a René, que René canta el de Rosana, pero volvió a grabar Los Reyes en su momento, que se lo hizo a la chica esta que estaban pidiendo fondos, porque tenía cáncer, pero cuando él estaba haciendo esa fiesta, esa reunión, para recaudar fondos para Roxana, ella murió en el hospital. Y él le había hecho esa... O sea, en la época de Proyecto M lo grabó, él solo, en la canción de René. Me encanta más cómo la canta Rey, no sé, la canta con más pasión, más dulzura. Claro. Así que si la podés pasar a tema, sería fantástico. Esa es, Alex, para que sepas. Muy bien. Te mando un beso grande. Beso. Beso para Patito, para toda la producción, para Gonzalo, vos, para la que esté hoy, Lili, Grace, Isa, no sé quién está hoy, yo no estoy muy pendiente, porque hoy se armó una patatita de que Ave María es señora nuestra, con tema de Rey y Reyes, si no sabes, ya te vas a enterar, o ya te enteraste, no sé. Me contaron. Hay muchas, como yo, Reisitas, que estamos furiosas, pero bueno, paciencia, que va a ser. Yo ya di mi opinión, así que nada, Alex, así que te mando un besote. Besos. Bueno, besito. Ay, se me va a poner el celular. Bueno, besito. Vamos a escuchar, si querés decir algo. No, no, no. Sí, mirá, parece que como que me hubiera adivinado el pensamiento, porque el tema ese que había cantado René, se llama Roxana, y fue grabada por Rey, dijo bien Rubí, y yo te la iba a pedir en algún momento que la buscaras. Ajá. Así que me adivinó el pensamiento nuestra amiga Rubí. Bueno, la vamos a escuchar entonces. Sí, ahora la voy a escuchar, porque la canta muy hermoso. Ojo, René la canta muy bien, pero bueno, Rey. La vamos a escuchar, la vamos a ver, porque se va a transmitir en YouTube, así que si estáis ahí al lado. Ah, sí. Bueno, ahí va. Va, Cordero Oveja, va. Sí. Una mañana voló, el hilo de plata se quebró. Todo parecía igual, pero no estabas tú, no quiero ni pensar. Cantaba, niña, ¿por qué? Cantaba, niña, ¿por qué? Cantaba, niña, ¿por qué? Subiste al tren de no volver. Todo parecía igual, pero no estabas tú, no quiero ni pensar. Adiós. 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 Adiós, mi pequeño amor. Tu vida está colgada como estrella dorada Eterna luminaria en el cielo Adiós Rosana, adiós Adiós mi pequeño amor Volaste hacia arriba, buscando nueva vida Espérame Te sientes En el silencio escuché Tu dulce voz llamándome Todo parecía igual Como antes junto a ti Pero no te encontré Adiós Rosana, adiós Adiós mi pequeño amor Tu vida está colgada como estrella dorada Eterna luminaria en el cielo En el cielo Rosana, adiós Adiós mi pequeño amor Volaste hacia arriba, buscando nueva vida Espérame Espérame Adiós Rosana, adiós Adiós mi pequeño amor Tu vida está colgada como estrella dorada Oh, no te quiero Rosana, adiós Adiós Rosana, adiós Adiós mi pequeño amor Tu vida está colgada como estrella dorada Muy bien Acá estamos nuevamente a regreso ¿Te gustó? Sí, no, no, es hermosa Es hermosa por la parte que, bueno Se da justo que él se la dedica a ella Y es como que todo ubica, ¿no? Claro Él se la dedica a ella Habiendo fallecido de cáncer desgraciadamente Y es como que la letra Encaja con la partida de ella No, no, no Es hermosa Hermosa, la verdad que Yo cuando la escuché la primera vez Que la vi así por YouTube No sé, me agarró con curiosidad Porque vi la imagen y me digo ¿Y esto qué será? Y cuando la vi dije Guau Hasta me hizo llorar Hasta lloré En cuanto la empecé a escuchar Lloré porque se mostraban imágenes de ella Aparte también Claro, sí, sí Entonces como que No sé Me entró una No sé Me emocioné de una manera Que me hizo llorar todo el tema Qué raro, ¿no? Que Rey no me haga llorar a mí Pero no, no Fue emocionante No, la verdad que Fue lástima que, bueno Ella desgraciadamente A pesar de todo lo que hizo él La maldita enfermedad Se la llevó, ¿no? Y lamentablemente Es una enfermedad que Tardo o temprano Te lleva Lamentablemente Hasta que no haya una cura Sí, yo doy gracias a Dios Porque yo estoy operada de cáncer Y bueno Acá estoy Gracias a Dios Con mi hija viva Y las dos Pero bueno No todas pueden No, obvio Claro Todo depende también Que el cáncer sea, ¿no? Porque de las ciudades Y no solo ¿Cuánto? Sí, hay muchos Y hay otros que son curables Y hay otros que son más difíciles Pero bueno A veces hay que luchar Y acá estamos Pero No es fácil Bueno Nos vamos a ir despidiendo despacito Despacito Como quien no quiere la cosa Claro Hasta que no sé No me olvidé de decir nada Me parece Que ya dije Todo lo que tenía que decir El problema Ese que hubo No le vamos a dar Mucha cabida Porque No hay que darle cámara A quien no se merece cámara No, no, no Lo que pasó, pasó Igual ya es vieja Esa noticia O es de ahora Mirá Aparentemente Debe ser nueva Porque Las chicas Lo descubrió Una de las chicas Lo descubrió hoy Y lo mandó hoy Y una de las Tantas también Pidió permiso Para mandar A mi grupo Y bueno Ahí te imaginás Todas Porque En el otro grupo Pueden hacer Claro Esa era miradora de rey Lo apreciaban Lo querían Que se ope El tributo Están todos Los que lo aman De acá A la China Y pobrecita Bueno Te imaginás El El noquero Y el gallinero Que fue hoy El grupo Tributo Reflexe Claro Pero bueno No, no, no Igual Cada uno Cada uno Le llega Susa Martín Y la persona Que ensucia A otra No estando Podiéndose Defender Bueno Ah bueno Eso sí Pero eso pasa siempre Sí Lo que pasa que bueno A uno No le gustó nada Yo porque desgraciadamente No puedo entrar Para el Facebook Para no tener el teléfono Pero bueno Yo le dije Chicas Traten de hacer lo posible Y yo en cuanto Lo puedo hacer también Lo que pasa que bueno Pero estaban todas Enloquecidas Claro Sí, sí Obvio No es para menos Pero bueno No No hay que hacer No hay que darle fama Porque es lo que está buscando ¿Viste? Sí Yo le Yo le Yo le Un mensaje Lo dije No sé si En mi grupo O en el otro Dije No vamos a permitir Que una Una persona Por un minuto De fama Porque eso es lo que quiere Sí, obvio En sucia El nombre Del Rey, Rey y León Eso no lo vamos a permitir Nadie Sí Hoy me Hoy me contaron eso Y yo dije Me preguntaron si lo había visto Y le dije que no Que hoy no entré En ningún grupo No, no No sé nada No, no Hoy ni siquiera entré Ninguno Eh Así que me contaron Más o menos por arriba Y Ya está Y ahí quedó Me dijeron Por favor Hace esto Y yo lo hice Y nada más Pero no No hay que darle fama A alguien Que no se la merece No, no No vale la pena Porque a lo mejor Es lo que quiere esa persona Y no Sí, sí Obvio Digamos Digamos Y si le damos la fama Le damos la mala fama Claro, sí Por eso No, no hay que No hay que Discriminadora Que no se discrimina a nadie Sea como sea Sea alto Sea muy bajo Sea gordito Sea flaquito Sea Sea como sea Nadie tiene derecho A discriminar a nadie Claro, exactamente Ah Bueno Él sufrió mucho Por eso también Por la discriminación La discriminación Tenía problemas Para bajar Porque a él No No Le costaba mucho Bajar de peso Por los problemas De salud que tenía Y a quién no Entonces Como que Encima Claro Hay personas como esta Que lo discriminan Y ya pasó también En tres Que está en YouTube también Que lo discriminaban Dicieron que eran gorditos Que qué sé yo Mientras que los tres conductores Hablaban de él Y lo discriminaban Como si ellos Eran tan Flaquitos Y hermosos Claro Sí, sí Obvio Obvio Bueno En fin Bueno Bueno, nos vamos ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos Claro Tu pedido Y quedó ¿Alguno más? No No, creo que eran Vos tenías tres Para Mandar Yo? No Sí Dos Ah, sí A los dos Este De Rubí Se la vamos a anotar A Rubí Que pasó De Rosana Dios Claro Los dos De Velosa Sí Los dos De Leonor Y el tuyo Falta Y el mío Bueno Yo pido Si tú no estás Está el reencuentro Bueno Muy bien Muy bien Listo Adiós Rosana Adiós De Rubí Que ya lo pasamos Leonor Velosa Pedía Fui hecho Para Marte Y Dame un beso Versión del reencuentro Y vos Si tú no estás En el reencuentro También Sí Bueno Despídase No más Bueno Me despido Buenas noches Que tengan un buen descanso Unos dulces sueños Que descansen todos bien Menudas Menudos Tributo a Rey Reyes León Yo me despido Hasta el martes Si Dios quiere Tengan todos Una buena noche Y hasta el martes Besitos Chao Chao Muy bien Por mi parte Mañana a las 10 de la mañana En la mañana del sábado Con los mejores clásicos A las 12 Llega Pastito Rivaldi Con su programa habitual De los sábados Desde casa Y a las 14 Ambos dos Haremos Radio Manía Menudo Con la co-conducción De Isa De Puerto Rico Mañana llega A ver Por si me acuerdo Mañana Entrega el diploma Mañana Karaoke Mañana Creo que vuelve Menobiti Fans Club Mañana Tengo que averiguar eso Ah sí Porque ya había dicho Que por el mes de junio Así que Me parece que ya Si lo vuelve mañana Más tardar ya El próximo sábado Tiene que empezar Tengo que averiguar eso Sí Mañana también Otro episodio De Por Siempre Amigos Y el estreno De Menudo Forever Young Capítulo 1 Episodio 1 Quédense tranquilas Que los Ambos episodios Van al final 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 Porque ya Me dijeron Por favor En qué horario Lo voy a pasar Porque llego tarde Porque llego tarde Porque estoy trabajando Yo dije Final Final Ah y mañana Tengo una cita Para salir de las 5 Que bárbaro Bueno Calculo Perdón chicos Calculo yo Que va a quedar grabado Sí Después lo veo Cuando termino con René Claro Ah vos mañana Estás con René Ajá Ojalá fuera chupamedia de René Ojalá A ver A quién podemos invitar El martes A la co-conducción Ay Qué malo que sos Graciela si tiene que ir Con René Con Silvia Bueno Vamos a ver A quién ponemos Ay Qué malo que sos Qué Me quedé Me quedé sacado Porque dije Dije que voy a estar Con René Después lo chupo todo El martes Muy bien Si estás Si estoy Y bueno Si me sacan Me sacan Yo no me voy a poner Mal ni celosa No sé Bueno Hay cambios Dijeron Así que no sé Capaz que no estoy Qué sé yo Claro Bueno A mañana entonces Tenemos todo eso Mañana será un día Re cargadito Re cargado Hasta las 10 de la noche Vamos a estar seguro Bueno A las 10 de la noche Puede ser que yo Esté Claro A qué hora es lo de René Argentina A las 5 de la tarde A qué hora A las 5 Ah me dijiste A las 5 A las 5 de la tarde Y de una hora fácil Cuatro horas Y más o menos Sí Ajá Pues somos muchos Pero eso hay que Yo no fui A mí me lo regalaron Ah ok Sí no 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 Yo no lo podría hacer Pero ni No por eso pregunto Por eso pregunto Para saber Sí sí no no Fue un regalo De una amiga Está bien No yo Yo hago así Viste como si no Nos estuvieran viendo Pero nos ven Sí sí Nos ven Aparte todas Saben que las convivencias Virtuales Como las presenciales También Son pagas No sí sí Eso se sabe Pero digo yo El cambio Como Sí Quería saber El cambio A nosotros El cambio nos va a matar Pero bueno Claro Bueno Hasta mañana entonces A todos A todas Chao Chao Nos vamos con las cancioncitas Bailando Y no se pueden quejar Que duro dos horas El programa Pedazos de Porje Bueno Nos vamos Chao Las quiero Estoy bajo cero Y en la oscuridad Me esconde Y en la oscuridad En que te conocí Y te vi En la tarde de abrir Pues no me sé muy bien Que mucho para ti Yo nací Y en la oscuridad Desde el cielo Y en la oscuridad Que no sé de ti Y en la oscuridad Y en la oscuridad Es la estrella guía del mundo Dice que eres para mí ¡Oh, yeah! Yo nací como la estrella Que en ella se conocí Es la estrella guía del mundo Dice que eres para mí Yo nací como la estrella Que en ella se conocí Es la estrella guía del mundo Dice que eres para mí ¡Gracias! 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 ¿Se saben esta? ¿Me van a cantar conmigo? ¡Gracias! ¡Gracias! Son las seis y nueve no has llegado nuestro avión ya tiene que partir nunca me sentí tan desgraciado ahora no me importaría morir no sé qué ha pasado anoche todo iba bien y dijiste que vendrías que ni un día podrías vivir sin mi amor dentro de un momento dentro de un momento partiremos esto este será este será el peor de mis viajes no sé si podré recuperarme y actuar en esa gran ciudad aún siento tus manos acariciar mi piel y siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer si tú no estás junto a mí no puedo cantar no soy feliz feliz y poco a poco y me vuelvo loco loco de amor si no estás junto a mí no puedo cantar no puedo cantar infeliz todo está frío siento el vacío si tú no estás gracias por la infancia increíble de verdad y papá Dios gracias por dejarte nacer aquí en Puerto Rico aún siento tus manos acariciar mi piel siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer si tú no estás junto a mí no puedo cantar no soy feliz y poco a poco me vuelvo loco loco de amor si tú no estás junto a mí no puedo cantar no soy feliz todo está frío siento el vacío sí 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 no sí 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 Faltan las palabras para expresar lo que mis compañeros y yo sentimos aquí esta noche. ¡Viva Menudo! ¡Viva Menudo! Vamos a tener un gran bienvenido para... Menudo! Menudo. Menudo. Manager Edgardo Diaz. Adoptó una estrategia de founta de jóvenes. Los miembros individuos son simplemente reemplazados hasta que lleguen a la edad de 16. Sigue rotando en adelante y así puedes mantener Menudo para siempre. Estaban las primeras bandas de joven porque la fórmula no estaba ya ahí. Tenían estos gigantes pop hits que eran internacionalmente populares. Eso es algo...